¡Hola! Aquí en casa somos una familia. Somos la pastoral familiar de San Judas Tadeo y de Bosque Real. ¡Y somos una gran familia! La iglesia es nuestra casa. Durante este tiempo de contingencia hemos permanecido juntos y de la mano de Dios. Seguimos creciendo en los valores y en la fe. Hacemos oración comunitaria. Nos hemos formado en conferencias y talleres. Seguimos participando en las celebraciones litúrgicas como una verdadera iglesia doméstica. Cuidamos de nosotros y de los demás. Porque apoyamos a nuestra comunidad. Estamos consagrados a la Sagrada Familia de Nazaret. Y continuaremos juntos. La iglesia es casa. Y familia de todos. Lo que nos mantiene unidos es el amor. Dios es 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 amor.